Bueno mi gente, bienvenidos, aquí tenemos el capítulo, bueno el avance, el avance para el capítulo 35 día de mañana, lunes y bueno, grandes noticias para Arelys, primero pues va a salir obviamente Wilfredo, se recupera y no va a volver a la cárcel malas noticias para Simón que bueno pues está ahí detrás de Arelys, aunque pues él no se ha sobrepasado nunca y no sé, pero es que no sé si es por el actor o qué pasa, o por lo menos a mí, mi humilde opinión, me cae mejor Simón, no sé si es por el actor o qué pero me gustaría verla más bien con Simón, pero bueno, vamos con el avance ¿Qué es esto? La orden de salida de la cárcel La mejor noticia aquí, es que a mi papá le dieron la libertad acondicionada La buena es de cantar, de subirme a ese escenario, dar todo lo mejor de mí, y eso es muy grande, muy grande Bueno mi gente, como les decía, Wilfredo sale de la cárcel bajo fianza, claro está, porque bueno, pues tiene la investigación pero bueno, las pruebas que tiene frente a Nando pues lo exoneran un poco, entonces ahí la fiscal le ayuda bastante y bueno, ahí vemos un poquito la cara de Simón, como que dice, ahora vuelve este man también aquí toda la vaina también, es que se junta el hambre con las ganas de comer, ahí vemos que cogen a Tito ya sabemos que lo van a buscar para que presionarlo y saber que, dónde está Arelis, dónde es que vive y obviamente quieren vengarse, por lo que le hizo a Nando y su esposa y vamos a esperar, porque el gordo pues la demora es que le digan, no, es que quiero acabar con Arelis y va a cooperar, no, no es necesario que lo cojan y le digan ahí calladito, papito, que se ve más bonito vamos a ver qué pasa con esto, el día lunes la llegada de Salome, que la cara de Arelis pues lo dice todo aunque Simón pues no la conocía bien, y bueno, yo a ella la verdad lo hubiera hecho, no pero es que estos manes, qué hermano, este mexicano me sacó el cuerpo y esta me dio en la cabeza me quiso tumbar la carrera, entonces toca decirle a Abrilos de una vez, sí o no, pero bueno vamos a ver al final qué pasa, estén pendientes del avance semanal no olviden suscribirse y nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!